Música Manos a la ópera un ciclo documental en el que les contaremos lo que hay detrás de la puesta en escena y producción de óperas en el Parque del Conocimiento Música Dar una definición de ópera creo que sería la suma de las artes en realidad es una producción artística que incluye la música la actuación la plástica la declamación o sea, todas las disciplinas artísticas tienen participación en lo que es una producción lírica, una ópera La Traviata se estrenará el 21 de agosto en el Teatro Lírico y se realizarán dos funciones más el sábado 23 y martes 26 de agosto Bueno, esta producción aquí en el Centro del Conocimiento que es la primera de este año 2014 van a participar los tres elencos estables o sea, el coro estable, la orquesta de cámara y el ballet del Centro del Conocimiento también todo lo que tiene que ver con la producción de escenografía vestuario todo se hace con los talleres en el caso de escenografía totalmente en los talleres del Centro del Conocimiento La Traviata la obra más representada de Giuseppe Verdi es la primera producción lírica del año 2014 en el Teatro Lírico El texto de esta ópera es de Francesco María Piave y está basado en la novela de Alejandro Dumas La Dama de las Camellas Inaugurado el Centro del Conocimiento comenzamos a tener el primer espacio para las producciones líricas y que realmente significó un gran desafío formar elencos para este tipo de puesta o sea, para llenar de contenido este teatro lírico también formar técnicos que acompañen lo que es una producción lírica y estos técnicos tienen que ver no solo desde la parte musical sino desde la parte técnica Las producciones líricas en el Centro del Conocimiento nos dan una posibilidad de explotar al máximo el potencial artístico que tienen los elencos del Centro del Conocimiento justamente el coro estable la orquesta de cámara y en este caso en la Traviata está la participación también del ballet del Centro del Conocimiento Y el otro gran desafío es generar un público que conozca la ópera y comience a disfrutar de este proyecto En la Traviata Verdi logró un estilo compositivo más maduro con mayor solidez en las construcciones dramáticas continuidad escénica y una orquesta importante y rica Entonces yo creo que este gran desafío se vio recompensado por las primeras óperas que hicimos acá el caso de Selva Padrona luego de inaugurado el teatro en el año 2011 hicimos Dido y Eneas de Parcel luego vinieron unos convenios un convenio con la Fundación Guerrero de España hicimos dos arzuelas La Rosa de la Zafrán y Los Gavilanes y después tuvimos otra ópera de Donizetti El Ixir de Amor A partir de ahí comenzamos a trabajar con el Plan Federal de Ópera y se trajo el Pagliacci de Loncavalo con digamos solistas puesto por Secretaría de Cultura de Nación y ya los elencos coreo y orquesta eran los del Centro del Conocimiento La Traviata será interpretada por los elencos estables del Centro del Conocimiento bajo la dirección musical del maestro Emilio Rocho dirección de puesta de María Concepción y María Paz Perré y el diseño de escenografía y vestuario de Luciana Formasari Contar con un teatro lírico en este caso aquí en el Centro del Conocimiento nos brinda la posibilidad de tener todos los recursos y elementos técnicos necesarios para la puesta en escena de una obra tan apreciada como la Traviata además de contar con la puesta artística de los elementos en el Centro del Conocimiento y 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 el Centro del Conocimiento en el Centro del Conocimiento y el Centro del Conocimiento